Llegó el momento que todos los hinchas del fútbol profesional colombiano estaban esperando. Este sábado inician los primeros 90 minutos de la gran final de la Copa Águila 2019 en el Estadio del Deportivo Cali. Los azucareros quieren la revancha, pues en el 2017 el poderoso de la montaña les arrebató la oportunidad de obtener un cupo a la gran final y en esta oportunidad el objetivo es claro, ganar la Copa. En los últimos encuentros disputados en la ciudad de Cali, los verde y blancos han triunfado en seis ocasiones, empatado en dos y el rojo paisa solamente ganó en dos oportunidades. La última victoria de El Equipo del Pueblo fue el 16 de agosto de 2017. De igual forma, este partido tiene un duelo especial de goleadores, ambos argentinos. Germán Ezequiel Cano representando Independiente Medellín con 37 anotaciones durante el 2019 y Juan Ignacio Dineno en el mismo periodo registra 22 celebraciones. Para el azucarero el objetivo es claro, marcar su primer gol en Copa y darle la ventaja a los azucareros de Cali. Disfrutemos de este emotivo encuentro y continuemos apoyando el fútbol profesional colombiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!